Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos. Hoy les voy a compartir 10 Borimés que son excelentes alternativas a perfumes costosos. Si por cualquier razón tú no quieres gastar en dicho perfume, estas fragancias o estos Borimés son excelentes alternativas. El primero es uno que yo les diría, es una copia descarada, sin duda alguna, maravilloso, que amo y lo han vuelto a sacar este año. Estoy hablando de Fall in Bloom de Bath & Body Works. Este fue el que compré yo el año pasado y se ve distinta la presentación de este año, es así, más simple, pero igual es un Borimés que huele muy rico y que vale la pena. Fall in Bloom dice que tiene ciruela, toques florales y que tiene musgo. Este Borimés para mí es dulzón, es amaderado, es sexy, es coqueto, definitivamente se percibe este toque de musgo, dice ciruelas, a mí me da la impresión a un ligero toquecito de frutos rojos y aunque no lo diga Benjui. Fall in Bloom tiene excelente desempeño, muy buena estela en mí, es uno de estos Borimés con los que vas a recibir cumplidos. De hecho, yo me había comprado el set, no lo hago muy seguido, pero en este caso definitivamente lo hice porque es un olor que a mí me fascina y Fall in Bloom es un excelente dupe o alternativa a Burberry Heart. Pueden ver que llevo bajo este perfume, es por esa razón que como este Borimés era tan bueno, decidí comprarlo incluso con la crema. Si te gusta Burberry Heart agua de perfume pero no quieres gastar lo que cuesta esta fragancia, te recomiendo Fall in Bloom, lo único que Burberry Heart pues tiene un toquecito más frutal, más de frutos rojos por la fresa, pero es una excelente alternativa. El segundo es Ginehan Fresh, este no me dura tanto como el primero, me dura menos, es más una fijación suave a moderada, pero igual es un Borimés es magnífico, es elegante. Yo lo que hago chicas es que me aplico bastante en ropa para que me dure más, porque si es en piel, pues como les digo es algo flojo, pero me aplico bastante en la ropa. A ver, esto es floral, definitivamente tiene esta aura de almiscle, le da esta sensación elegante y una pera jugosa. Específicamente aquí nos dice de que tiene margaritas y que tiene mandarina, que me entienden. Todo esto se combina y crea esta fragancia fresca, floral, elegante con esta aura jugosa de pera y esto es una excelente alternativa a Burberry Heart, pero la versión agua de tocador. En la versión agua de tocador tenemos esta pera jugosa, tenemos almiscle y esos toques florales. Definitivamente Ginehan Fresh es un poquito más floral y el Burberry Heart es un poquito más frutal por la pera, pero sin duda alguna es una excelente alternativa, un Borimés súper elegante. Esto está perfecto para el trabajo, una maravilla, me encantó. Es uno de los Burberry Heart que más me ha sorprendido este año y he comprado varios este año de Badden Body Works. El siguiente es Vanella Mocha Martini. Si ustedes me siguen en Instagram, me vieron cuando les compartí un layering, es perfecto para hacer layering este Burberry Heart, pero en sí Vanella Mocha Martini me recuerda bastante a YSL, pero esta es la versión el Extreme. Este año también sacaron una versión creo que se llama Le Parfum y esto también puede ser una buena alternativa al Le Parfum porque Le Parfum lo sentí que es más dulzón. Así que si buscas en general una alternativa al Extreme o al Le Parfum, Black Opium, Le Parfum, incluso hasta el Black Opium regular, yo te recomendaría este Vanella Mocha Martini. Es una fragancia dulcecita, avainilladita, sensual, no es empalagosa, con este toque de café. Excelente desempeño por sí solo, es maravilloso. Si le haces layering con Black Opium, esto es una cosa sensual. También yo les compartí otro layering en mi Instagram, así que no olviden de seguirme por allá. Este próximo, chicas, es nuevo en mi colección, se los había compartido reciente y cuando yo me puse este Body Mist yo quedé enamorada del olor. Es Bird Vanilla Cashmere. Aquí te dice que tiene patchouli, tiene una orquídea de vainilla y pues Bird Vanilla. A ver, dice que es patchouli, pero en realidad, por lo menos en mí, a mí me encanta el patchouli, pero en mí no se desarrolla mucho el patchouli. En sí queda este olor súper sensual, avainillado, sensualito, coqueto y hasta cierto punto más delicado. Tiene el ADN de Bird Vanilla, pero yo siento que Bird Vanilla es como un olor avainillado más punzante y creo que este tiene como una aura más delicada. Y cuando yo me puse, chicas, este Body Mist, ahora no estoy diciendo que es 100% idéntico, pero es una buena alternativa al Burberry Goddess, el nuevo que acaban de lanzar, que acaba de lanzar Burberry, aquí, Bird Vanilla, Bird Vanilla Cashmere, para mí es una buena alternativa a ese perfume. Apenas yo me bañé con este Body Mist, yo dije, wow, espérate, yo conozco este aroma y dije, bingo, sí, se parece al Burberry Hair. Es por eso que todavía no he comprado ese perfume. Yo les compartí un reel y les dije que me había gustado, es una vainilla así, muy sensual, muy bonita, una vainilla refinada, no huele a niñada. Pero tengo ahora este Body Mist y les digo, para mí, Bird Vanilla Cashmere es una buena alternativa a ese Goddess de Burberry. Si te gustan las vainillas, esto lo vas a amar. Huele tan, tan bonito. El siguiente huele súper sensual y adictivo, o sea, por sí solo para mí vale la pena, y es Black Cherry Merlot. Este tiene ese toquecito como de vino rojo, pero en sí lo que lo domina es este delicioso olor a cereza. Me imagino una cereza madura, dulcecita, también le percibo como un ligero toquecito amaderado, y ese toque como a vino, a un vino de Merlot. Pero nuevamente en Black Cherry lo que más domina es ese olor intenso a cerezas rojas maduras. Es lo que me imagino yo. Huele riquísimo. Esto está, o sea, 10 de 10, en mi opinión. Me ha fascinado desde que lo probé. Fue como que un wow. Y chicas, este para mí es una buena alternativa al perfume Last Cherry de Tom Ford. El perfume específicamente está catalogado como un perfume unisex. Para mí este es como una inspiración, o sea, se inspiraron en el perfume, no específicamente hacerle dupe, es como que se inspiraron en ese perfume, y aquí crearon una versión femenina, más femenina, porque aquel sí definitivamente es unisex, esto no, esto definitivamente es un olor femenino. También me hizo pensar en el perfume Guess Seductive Red, que también tiene este toque de cereza. Así que puede ser una buena alternativa, pero en layering es excelente. Ya saben que si les gusta el Last Cherry de Tom Ford, pero quieren algo más femenino, más dulzón, yo les recomiendo este. Me ha encantado. Huele riquísimo. El otro es también, yo diría que es casi, casi, casi como una copia descarada de otro perfume de diseñador maravilloso. Estoy hablando Chasing Fireflies. O sea, riquísimo, 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 excelente desempeño. Esto sí que me asombró porque tiene muy, muy buen desempeño y muy buena estela en mí. Yo les recomiendo de que lo prueben, porque ya saben que un perfume, mis, perdón, igual un perfume. Puede que en mí tenga muy buena fijación y tal vez en ustedes no, o viceversa. A ver, aquí dice que tiene pera, jazmín y madera. Esto en sí, para mí, es una fragancia dulcecita, floral, frutal, elegante, súper femenina, deliciosa, maravillosa. Y cuando yo les hice el haul, yo les dije, esto se parece a uno de mis perfumes. Y cuando me puse a buscar, es una muy buena copia de I Want You, de Jimmy Choo. Porque este perfume es igual, tiene esta parte floral, dulzona, rica, femenina, elegante, coqueta, con esta parte frutal. Pero en Jimmy Choo está este olorcito frutal de durazno, muy rico. Y este, el Chasing Fire Flies dice que es pera. Pero tú los hueles y son casi 100% idénticos. Casi, eh. Para mí, definitivamente, con este, este se inspiraron en I Want You. I Want You lo encuentran en Max Aroma, pero yo creo que lo pueden encontrar en cualquier otra página de descuento. Yo le he visto en Max Aroma a muy buen precio. El próximo es Ibori Cashmere. Yo a ustedes les compartí un haul y les dije que me gustó. Tenía esta aura elegante, precioso y todo. Pero cuando yo me puse este Body Mist, inmediatamente pensé en un perfume lujoso que tengo yo. Y bueno, este aquí dice que tiene aire fresco de la orillita del lago. No me pregunten cómo, pero eso es lo que tiene, según. Almiscle plateado y un ámbar blanco. Eso es lo que dice. Yo aquí, con mis traducciones, pero miren, eso es las loceras que dice Bath & Body Works. Cuando yo me lo puse, mi olfato rápidamente pensó en almiscle. Una combinación de algún almiscle ambarado. Así que es fresca, es elegante, es limpia, pero tiene este ligero dulzor sensual ambarado y con un ligero toque como mineral. Que supongo es lo que le ponen aquí como el aire de del lago o de la orillita del lago y tiene como ese toquecito mineral. Para mí es una fragancia fresca, elegante, bonita, con este ligero dulzor ambarado delicioso. Y da la casualidad que este me hizo pensar en este perfume que se llama Not a Perfume. En español sería No Un Perfume, Super Dose, una super dosis de Juliette Has A Gun. Este tiene Cetalox, que esta nota es como una nota que por momentos puede dar un olorcito ambarado, mineral. También yo le percibo almiscle, aunque no lo diga, también le percibo ambrosan. Así que este Iboricash Mir, para mí es una buena alternativa a Not a Perfume Super Dose. Yo no he visto a nadie decir que les recuerde este perfume. No sé si sea solamente cosa mía, pero esto me hizo pensar, Iboricash Mir me hizo pensar en Not a Perfume Super Dose. Bueno, es que a mí me encanta este perfume. El problema con este perfume es que muchas personas tienen ceguera olfativa o cansancio olfativo con las notas que tiene. Pero esto huele muy rico. Lo único que siento que Cash Mir es más, tiene como que un, es más dulcecita, ¿saben? Ese olor ambarado es más dulcecito, es más femenino. De hecho, Not a Perfume Super Dose, si no me equivoco, que es un perfume unisex. Esto viene siendo como una alternativa más femenina de esta fragancia. El siguiente, esto también es una alternativa, chicas. No es idéntico, pero es una alternativa. Y es el Sweet Cinnamon Pumpkin. La han sacado este año en un empaque diferente, pero es la misma cosa. Sí me da este olorcito especiado, ligeramente dulzón, picocito, que me hace pensar en otoño. Definitivamente en hojas secas, que estoy caminando por el parque, específicamente me recuerda mucho a Nueva York, que eso era lo que hacía en otoño. Y todo este olorcito de las hojas secas me encanta. Para mí, este es una buena alternativa al perfume Aram Vibes de la marca de Mason Margiela. Para mí es una alternativa, no es idéntico. Ese perfume de Mason Margiela, creo que se pronuncia el nombre, es unisex. Y para mí, este es una versión más femenina de ese perfume. De hecho, creo que se lanzó primero este Body Miss y después fue aquel perfume. Es más, pareciera como que creo que el perfume es más inspiración de esto, pero este es más dulzón. De hecho, yo iba con intención de comprar ese perfume, pero no me terminó de convencer. Para mí, esto es mil veces mejor. Lo encuentro más acogedor y un olor más lindo de otoño. Blueberry Sugar Pancake. Este lo sacaron el año pasado y el antepasado. Este es, este Body Miss lo compré yo hace dos años. Una maravilla, una maravilla de Body Miss. Huele a como lo dice su nombre, a un pancake de blueberry de arándanos. A eso huele. Delicioso, dulcecito, rico, comestible. Es como que literalmente te quieres comer. Y yo tengo un perfume que amo. De hecho, es el perfume más costoso de todos los que les voy a mostrar aquí. Que en mi opinión, definitivamente, vale cada dólar este perfume. Yo ya les compartí la reseña. Tiene una presentación espectacular de ensueño que, bueno, hasta el nombre yo amo. Y es One Umbrella for Two de la marca de Floraiku. Es el único perfume, por el momento, que tengo de esta marca. Y este es uno de esos perfumes que jamás se va a ir de mi colección. Porque lo amo. Tiene este olorcito a postrecito delicioso. Pero es, está hecho en una manera elegante, muy bonita. Y ya como les digo, es costoso. En mí es un poco, para su precio, si es un poquito floja la fijación. Este Body Miss dura muchísimo. Así que, este puede ser una buena alternativa a este Body, perdón, este Body Miss, una buena alternativa a este perfume. Si te gusta este perfume, por esa parte realista de postre que tiene, que huele muy rico, te recomiendo este Body Miss. Eso sí, este Body Miss de Bath & Body Works es más gourmand, es más dulzón. Este es un olor gourmand, pero es un olor gourmand elegante, fino. Este es más juguetón, más casual, más divertido, más goloso, de excelente desempeño y que lo amo. Por eso es una buena alternativa. Y yo me di cuenta, chicas, porque este de hecho yo lo guardé, obviamente, yo lo dejo solamente para la temporada de otoño y cuando lo saqué uno de estos días, me acordé y comencé a aplicarme yo acá muy emocionada con el Body Miss y digo, espérate, si esto huele a este perfume. Alternativa, una muy buena alternativa. Y bueno, mis amores, con eso concluye este top. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otro video. ¡Mua!